Si te digo que mires una, pues aquí hay 20.000 cartas y tú miras una. ¿Has visto una ya o no? Sí. Pero ponte para aquí, que te vea, que te vea en la cámara. ¿Has visto una de verdad? Sí. Ah, bueno. Dime el color de tu carta. El rojo. Rojo, y ahora si quieres cortar, bueno primero cuadra y ahora un cortito así. Rojo, pero tú sabes que el rojo aquí hay dos palos, ¿no? Pues dime, párate, yo me paro. Para. ¿Aquí qué carta hará tuya? De la J de Corazones. Mira, chas. Ahí tú, J de Corazones. Tú lo puedes hacer, porque esto es como hacer magia, y hacer magia es haz, ¿no? Haz magia. Pues eso, estamos aquí en haz de magia. Y un saludo enorme a todos los amigos. Hay que venir aquí porque tú eres una familia enorme, grandiosa, y una familia que de verdad te acoge y te da y te enseña todo lo mejor que sea. Bueno, ¿tú qué vas a ver? Si tú vienes aquí, ¿no? ¿Tú qué vas a decir? Pues nada, un saludo enorme y venid para acá, que hay que venir y que hay que ver todo esto de una auténtica maravilla. De vuestro amigo, Dani D'Altiz. Gracias. 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 Gracias.